Según la Organización Mundial de la Salud, la salud es la condición de todo ser vivo que goza de un absoluto bienestar, tanto a nivel físico como a nivel mental y social. ¿Sí o no? Esta definición es el resultado de una evolución conceptual, ya que surgió en reemplazo de una noción que se tuvo durante mucho tiempo. Se presumía de que la salud era simplemente la ausencia de enfermedades biológicas. A partir de la década de los 50, la OMS revisó esta definición y finalmente la reemplazó por esta nueva en la que la noción de bienestar humano trasciende lo meramente físico. La Organización Americana de la Salud aportó luego un dato más. La salud también tiene que ver con el medio ambiente y la tecnología de la personalidad. La salud física corresponde a la capacidad de una persona de mantener el intercambio y resolver las propuestas que se le plantea. Esto se explica por la historia de adaptación al medio que tiene el hombre, por lo que sus estados de salud, enfermedad, no pueden estar al margen de esta interacción. La salud mental, el rendimiento óptimo de las capacidades que posee relacionadas con el ámbito que las rodea. La salud radica en el equilibrio de la persona, con su entorno de ese modo, lo que le implica una posibilidad de resolución de los conflictos que le habrá. La salud social representa una combinación de las dos anteriores, en la medida que el hombre puede convivir con el equilibrio psicodinámico, con satisfacción de sus necesidades y también con sus aspiraciones. Goza de salud social. El estilo de vida, o sea, el tipo de hábitos y costumbres que posee una persona, puede ser beneficioso para la salud, pero también puede llegar a dañarla o a influir de modo negativo sobre ella. Por ejemplo, un individuo que mantiene una alimentación equilibrada y que realiza actividades físicas en forma cotidiana, tiene mayores probabilidades de gozar de buena salud. Por el contrario, una persona que come y bebe en exceso, que descansa mal y que fuma, corre serios riesgos de sufrir enfermedades evitadas. En este caso, la salud debe reconocerse y analizarse desde dos perspectivas, la de la salud física y la de la salud mental. Aunque en realidad se trata de dos aspectos relacionados entre sí. ¿Esta otra? ¿Se trae que continúa? Para mantener la salud física en óptimas condiciones, se recomienda realizar ejercicios de forma periódica y tener una dieta equilibrada y saludable, con variedad de nutrientes y proteínas. Así, es importante recalcar que para gozar de una magnífica salud física, se hace necesario que la persona en cuestión cuente con una serie de hábitos, tanto alimenticios como deportivos. A ser respecto al primer aspecto, hay que subrayar que las dietas que se realicen deben ser nutritivas y equilibradas, olvidándose en la medida de lo posible todo lo que se refiere a la ingesta de alcohol y otras drogas y también a dejar de lado el tabaco. En cuanto a la práctica de deporte, existen muchas disciplinas que contribuyen a que el individuo coce de una buena forma. Así se puede llevar a cabo la práctica de la natación, el ciclismo o el... No obstante, es cierto que en los últimos años, las disciplinas deportivas que han experimentado un mayor crecimiento, son aquellas que no solo permiten mantener una buena forma física, sino también un equilibrio psíquico entre serie, sería el caso que, por ejemplo, de yoga o de pilates. La salud mental, por su parte, apunta a aglutinar todos los factores emocionales y psicológicos que pueden condicionar a todo ser humano y obligarlo a emplear sus actitudes congénitas y sus enseñanzas.